Durante la mañanera, el secretario de Educación, Mario Delgado, presentó el decálogo de vida saludable. Este lo que busca es mejorar la alimentación de los estudiantes en nuestro país. Este programa busca que dejen de vender ya papitas, refrescos, comida chatarra en las escuelas. ¿Les suena, verdad? Pues vamos por el tercer intento, ¿no? A ver si ahora sí pega. Necesitamos mejores hábitos alimenticios. Esa es la realidad. Y bueno, este entrará en vigor el 29 de marzo de 2025 y será obligatorio para el sistema educativo nacional. Y mire, los principales lineamientos de vida saludable precisamente son que se va a prohibir la venta de alimentos ultraprocesados y de bajo nivel nutricional. La venta de refrescos, lo mismo, va para afuera. Van a promover el consumo de agua natural y la instalación de bebederos. Además, capacitará a las cooperativas y autoridades escolares. Por último, promoverán las actividades deportivas en las infancias. Es muy importante.